¡Buenos amigos y amigas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana Y estamos con Dragon Ball Z Da Budokai Tenkaichi 3 Y hoy vamos a jugar con Cell Perfecto Así que vamos a darle con la dificultad 3 ¡Y empecemos! Como siempre Igual no olviden apoyar al canal Darle el focal arriba Y también dejaré mis redes sociales para que me sigan Así que ¡Empecemos con este torneo! Y esto se va a poner bueno Igual voy a quitar un poco las notificaciones Porque molestan muchísimo Sí, molestan bastante Bueno, ya Vamos a empezar Vamos a empezar con Majin Buu Maldad Pura Vamos a darle Y estos minijuegos siempre me encantan Porque me la paso siempre jugando Y ahora sí Vamos a darle Ah, no alcanzamos ¿Quién será nuestro primer oponente? Ah no, de verdad Ya apareció Sí, pero Majin Buu Maldad Pura Jajaja Seguimos bien Oh, que bola No, pero por qué siempre Vamos Ahí Vamos Eso Y muere Y muere Bien Bien Esto muy bueno la primera pelea Nada mal Vamos a darle con el siguiente Vamos a darle con el siguiente Cuatro estrellas Vamos a empezar con el Oh, la torre de Aplatos Vamos 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 Ah Empezamos una Uh, no me imagino lo que va a aparecer Vamos 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 Madre sí. Bien, vamos. Bien. Oh. Oh. Vamos. Mucha. Me distraigo, me distraigo. Vamos. Uy, se escapa. Vamos. Vamos a dar con el máximo. Vamos. Vamos. Ahora sí. Bien. Ja, ja, ja. Le derrotamos con un choque de poderes. Uff. Nada mal. Oh, ya va. Vamos a llegar ya pronto a las semifinales. Oh, no puede ser. Contra Baby Vegeta. Oh, no me imagino esta pelea, pero yo creo que esta va a ser la más épica. Vamos a ver con las espadas. Vamos a ver con las espadas. Ah, no alcancé. Oh, esta canción es mi favorita. Mi favorita. No. 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 Ay, en verdad. Igual les quiero contar que igual se viene siempre al canal principal. Porque este es el secundario. Así que para que igual estén atentos. Así que... Así que a los que están suscritos al canal principal, igual suscríbanse porque... Ahí voy a subir más tiempo ya desde ahora. Así que... Atentos. Bien. Bien. Bueno, nada más. No. Qué rápido. Y es el que nos di todo el potencial, jaja, es el que se pega un poco, no puede ser por la resolución, nooo, 4 Mega Shenron, ahora si se va a unir de pelos, voy a llenar la torre de platos, vamos, vamos, vamos. Una grabación por ese diálogo, nada, nada necesario. Ah, que estoy haciendo? Bien. Vamos a dar el máximo, como siempre. Eso. Va. El máximo. Tengo lo que hay que hacer. Va. Bien. Bien. Vale. Vale. Otra vez. Y no se cumplió. Lo siento, pero es la costumbre. Tu lo merecías. Bien. Nada mal. Bueno, pero si es verdad, esta fue como bastante épica. Y contra el Mr. Satan, como siempre. Lo siento Mr. Satan, pero es la costumbre, no? Vamos a empezar. Vamos a empezar en la final y Vegeta haciendo flexiones. Vamos a ver cuánto vamos a llegar. Rápido, 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 rápido. Ah, no alcanzamos. Y así estamos. En la final nomás. Contra Mr. Satan. La pelea más legendaria de toda la historia. Bien. La pelea más inflamada del Rápido. Vale. . Bien. 4 lo siento pero me la arroje lo siento pero como te quedas inmovil no se movió nada bien lo hicimos nada mal y eso que lo hice con estilo se pega un poco se pega un poco bien bueno y así nos despedimos chicos gracias por vernos así que nos estaremos viendo en un próximo gameplay apóyense mucho feliz santa pascua bueno y los quiero un abrazo fuerte y sayonara adiós y 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